...más allá de nuestra presencia física, la gente que dice que la plata es mala es porque no tiene dinero. Están justificando de alguna manera por qué no tienen dinero. El dinero es la recompensa que recibimos por nuestros servicios. Cuanto más servicios damos, más dinero vamos a tener. No hay un límite a lo que uno puede ganar. Le enseñamos a la gente, de hecho, cómo crear riquezas. La gente que quiere tener mucho dinero tiene que tener muchas fuentes de ingresos, no una, muchas. Y le enseñamos a la gente cómo lograr esto. Hay gente de todo el mundo a la que le enseñamos cómo hacer para tener muchas fuentes de ingresos. Y no tienen problema con el dinero. Cuando se dan cuenta de esto, empiezan a hacer cosas muy interesantes con su vida. Hablemos entonces del seminario y de justamente todo lo que la gente va a poder recibir. En el seminario, yo creo que lo lindo del seminario es que tenemos tiempo para ir construyendo la idea de modo que la gente empieza a entender por qué está haciendo lo que está haciendo y luego empiezan a entender cómo cambiarlo. Nos tomamos el tiempo de construir un concepto para mostrarles cómo han sido programados para vivir como están viviendo. Y después les mostramos cómo cambiar esa programación. Es como una computadora, tenemos una computadora biológica y hay que escribirle un nuevo programa. Si no, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Así que para mí estos seminarios son fascinantes, porque yo veo, observo, cómo están cambiando su vida frente a mis ojos. Y cuando empiezan a entender estas ideas que enseñamos, todo empieza a cambiar y cambia muy rápido. Realmente es algo muy interesante, pero como te decía, lleva tiempo. Tengo que felicitarte por la entrevista, porque es una de las mejores entrevistas, porque estás llevando con tiempo que podamos entender la idea justamente. Normalmente me piden que conteste en tres minutos cómo se hace todo. Y no se puede. Bob, yo no puedo creer estar con vos, porque te he leído tanto y aparte has sido un profesor tan maravilloso que tengo que agradecerte públicamente, porque creo que tantas cosas muy buenas que me pasaron en la vida es porque te hice caso. Así que agradecerte muchísimo el que estés aquí y desearte lo mejor y que tu viaje a la Argentina se repita pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tete, por estar acá. Me encantó esta entrevista. Si me pueden dar una copia, me encantaría ponerla en nuestro sitio web, porque tenemos mucha gente, mucha población en español y queremos llegar a esta población. Estamos traduciendo nuestro material. Así que es una muy buena entrevista y me encantó estar acá. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!